Los mercenarios huyen despavoridos de Ucrania. Las tropas que fueron a pelear para Zelensky pensaron que iban a un paseo todo pago y se toparon con una cruel realidad. La aniquilación les respira en la nuca y se arrepienten de su decisión. Alto rango militar de Kiev lo confiesa en una entrevista, entre la mirada incrédula de la prensa otanista. Rusia se anota una victoria contra la OTAN y los medios de comunicación hegemónicos intentan disimularla a toda costa. Sin embargo, los propios militares del bando ucraniano empiezan a admitir lo evidente. El frente de batalla es un infierno para quienes se enfrentan al ejército de Putin y no resisten ni un día más luego de estar bajo el fuego eslavo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, el oficial ucraniano Dmitry Kostyuk expresó que una gran cantidad de mercenarios extranjeros están abandonando Ucrania tras unas pocas horas en el frente de batalla. Las fuerzas rusas no se parecen a nada con lo que hayan enfrentado antes. Según expresó el militar ucraniano en una entrevista para la CNN, la realidad del frente de batalla fue demasiado para estos mercenarios. La zona de la operación militar rusa es literalmente un infierno para las fuerzas de Kiev. Kostyuk aseveró que gran parte de estos combatientes se unieron al bando ucraniano con la motivación de agregarse una zona de conflicto tan importante en su currículum. Sin embargo, no esperaban encontrarse con lo que vivieron ante el ejército ruso. El oficial ucraniano contó que muchos mercenarios creyeron que sus combates contra el ejército de Putin sería una ronda de tiroteos, más o menos regulares, y que luego de algunas incursiones se volverían a sus casas con su participación firmada en un papel. La realidad les mostró algo muy distinto. Los mercenarios no se imaginaron que vivirían bajo un fuego constante de artillería. La situación es tan dramática que apenas llegan y prueban las hostilidades del frente no quieren saber más nada. Los mercenarios usan estas expresiones al renunciar a sus contratos. Yo no vine a esto, no me registré para esto, o demasiado para mí. Frases demoledoras para los otros reclutas sin ninguna experiencia en combate. Recordemos que Zelensky lleva una política de reclutamiento forzado desde hace ya meses. El ejército ruso ha denunciado en reiteradas ocasiones que se encuentran en el campo de batalla a adolescentes, mujeres y ancianos con ninguna experiencia. El régimen de Kiev ha perdido todo interés en proteger a sus ciudadanos y los envía a una trampa mortal. Aquí vale preguntarse si los mercenarios de la OTAN huyen despavoridos, que se puede esperar de adolescentes y ancianos sin experiencia. Por otra parte, gran parte de estos mercenarios son soldados entrenados por la OTAN. Si bien los gobiernos no se animan a admitirlo oficialmente, se considera que miles de mercenarios de la Alianza Atlántica ya están peleando en el frente de batalla. Uno de los casos más preponderantes en este sentido es el Reino Unido. Recientemente Rusia envió una advertencia al gobierno británico aconsejando que no debe seguir involucrándose en el conflicto. Los líderes británicos continúan demostrando su enfoque en el respaldo integral a Ucrania. Tienen la necesidad de infligir una derrota en el campo de batalla a Rusia, dijo Sergei Beliaev, director del segundo departamento europeo del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Beliaev dijo que desde el inicio de la crisis de Ucrania, Londres ha enviado equipamiento militar por un total de aproximadamente 6.600 millones de libras, algo así como 8.230 millones de dólares, ocupando el segundo lugar en la OTAN después de Estados Unidos. Sin embargo, su participación va más allá del suministro de armas y el entrenamiento de combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio británico. Más de 30.000 personas ya están involucradas en estas actividades, así enfatizó Beliaev. Los instructores militares británicos se dedican a entrenar y abastecer unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania en su territorio, expresó el diplomático ruso, aseverando que esto incluye llevar a cabo operaciones de sabotaje en los mares Negro y Azov. Además, dan apoyo logístico y militar para que el ejército ucraniano produzca ataques a infraestructura civil en territorio ruso, especialmente en Crimea. Este último fue el lugar predirecto de Zelensky para llevar a cabo sus actos ilegales de guerra. Por otra parte, existe una razón más que hace que los mercenarios otanistas piensen dos veces antes de pasar un día más en el frente de batalla. Sucede que los mercenarios no son soldados según el derecho internacional humanitario. Esto significa que su captura no contempla una obligación para el ejército ruso de brindar un trato humanitario, como sí lo haría si estos combatientes fueran reconocidos oficialmente como tropas movilizadas de sus países de origen. Es decir, si el campo de batalla ya es un infierno para los mercenarios de la OTAN, caer prisioneros puede ser incluso peor, teniendo en cuenta esto, es más que lógico que las fuerzas extranjeras huyan despavoridas. De todas maneras, la suerte está echada para Zelensky. El apoyo internacional sigue cayendo drásticamente, especialmente de los países más golpeados por el conflicto ruso-ucraniano en la Unión Europea. La situación para el ejército ucraniano no solo no mejora, sino que se encuentra en franca caída. Incluso Washington admitió a través de un comunicado del asesor de seguridad estadounidense Jake Sullivan que los fondos para Ucrania se están agotando. Zelensky sabe muy bien que el grifo de dólares se cerró para su gobierno y ahora se encuentra mendigando fondos en distintas partes del mundo. Recientemente expresó la disparatada idea de que apoyar a Ucrania es bueno para la economía estadounidense. Naturalmente, estas expresiones del mandatario ucraniano fueron tomadas por la comunidad internacional como el delirio de un tirano en decadencia. El ejército ucraniano agotó todos los recursos de la OTAN y no cumplió con las expectativas de Bruselas y Washington. Con esta estampida de mercenarios, que son los soldados con amplia experiencia en combate, las posibilidades de Zelensky de hacer avances significativos contra el ejército de Rusia se esfuman rápidamente. Putin les hace probar a los mercenarios de la OTAN lo que es enfrentarse con un verdadero ejército profesional y los militares occidentales no pasan la prueba del oso. Kiev se acerca un paso más a su fin y la imagen final es el polvo de la vida de los mercenarios huyendo del campo de batalla. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del vídeo. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande